En esta ocasión vamos a aprender a cómo sujetar nuestro hilo a la hora de tejer. Hay varias maneras, ustedes van a buscar la que les resulte más cómoda. El asunto es que vamos a enrollarlo en nuestra mano. Una de las opciones es aquí, en el dedo meñique, enrollarlo, subirlo hacia arriba, nuestro dedo índice lo pasamos así, hacia adelante, y vamos a sujetar con nuestro dedo del medio y nuestro pulgar. Esta es la manera que yo utilizo para tejer, me resulta bastante cómodo y crea suficiente tensión para crear diferentes tipos de piezas. Entonces estaríamos sujetando por aquí y nuestro dedo del medio y el pulgar es el que va a agarrar el tejido. Al principio solamente estaríamos agarrando el hilo, pero después lo utilizaríamos entonces para ir sujetando cada una de las puntadas. Esa es una opción, pero realmente hay diferentes. Ustedes buscan la que les resulta más cómodo. Pueden simplemente pasarlo por alguno de los dedos y trabarlo. Por ejemplo por acá y apretamos, abrimos y cerramos como una forma de tijera para crear la tensión. Solamente estaríamos pasando por aquí, pero ya con eso es suficiente en algunos casos. Y si quieren más pueden agarrarlo también aquí abajo con el dedo medio. Otra opción es enrollarlo aquí. Esta me gusta cuando estoy trabajando proyectos sueltos, porque resulta bastante cómodo también simplemente enrollarlo en un solo dedo de esta manera. Ya van probando lo que les resulte más cómodo en cada caso, pero durante este curso van a ver que yo siempre lo enrollo por aquí, por el meñique. Lo enrollo de esta manera, subo hacia arriba en el índice y voy agarrando con el del medio y el pulgar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!